Platzi, educación profesional efectiva. Hoy quiero que hablemos de NUAN, esta plataforma o empresa de tecnología que llegó para convertirse en el banco digital más importante del mundo. Particularmente hoy ofrece a millones de latinoamericanos la posibilidad de acceder a las finanzas tradicionales, no solo a un menor costo, sino con una experiencia increíble. Y esta historia parte con David Vélez, un colombiano nacido en Medellín de familia emprendedora y que ha tenido la oportunidad en el tiempo de ser parte del mundo de la tecnología. Estudió ingeniería en Stanford y desde hace ya mucho tiempo permite trabajar en fondos de capital en Silicon Valley. Por allá en 2007-2010 vivía de hecho en Brasil porque trabajaba para un fondo de capital y siendo un extranjero en Brasil fue muy difícil para él poder acceder a un servicio tan sencillo como una cuenta bancaria. Además de eso, la mala experiencia que vivió en el tiempo para poder realizar este proceso. Por eso que en 2011 regresa a los Estados Unidos a realizar un MBA y además comienza a trabajar con Sequoia Capital, que es básicamente uno de los venture capital más importantes del mundo. Sin embargo, David seguía en mente con su idea de algo está pasando con la inclusión financiera en Latinoamérica. Y no solo eso, no solo él había vivido esta mala experiencia, sino millones de latinoamericanos día a día se enfrentaban a este problema. Es por eso que en 2013, con inicios muy humildes, en una casa en Brasil comienza Nuban. Este proyecto que pretendía cambiar las finanzas o el modo de interacción con las finanzas de millones de personas. Y que no continúa trabajando en Sequoia, pero continúa con su respaldo en todo momento. Quienes de hecho son inversores iniciales de esta idea. Sequoia o los investors de Sequoia, de hecho mencionan que más que invertir no solo en la idea, también invirtieron en David. Y es un brillante y una de las cosas que más admiran es el cómo eligió a los co-founders de este proyecto. Que hoy son Cristina Junqueira y Edward Wigel. Cristina es experta en banca y hoy día es VP of Brand. Además de la representación femenina dentro del mundo de las startups. Y Edward se encargó desde el inicio de la parte tecnológica, siendo CTO de este proyecto. Y así permitiéndonos entender cuáles iban a ser las mejores decisiones internas y a nivel tecnológico. Para que Nuban pudiese escalar como lo ha hecho hoy día. Desde el día uno o desde el momento cero, Nuban llegó para romper el status quo. Pero además con su nombre llega para decirnos esto es disruptivo y pretendemos cambiar las reglas de todo. Nuban significa en portugués desnudo. Y de hecho su idea o propuesta es somos transparentes. Permitimos que todas las personas puedan entender cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra misión y a qué estamos apuntando con eso. Además sin dejar de mencionar que este morado brillante que los caracteriza como marca en un mundo financiero hace tan solo unos años no era pensado o posible. De hecho se han enfrentado en el tiempo a muchos retos y unos cuantos no de parte de inversionistas locales. Teniendo en cuenta que eran una idea pequeñita intentando enfrentarse a grandes de la banca. Cinco bancos en Brasil cubren casi todo el target de mercado. Así que desafortunadamente contó con muchos no de inversores locales. Pero afortunadamente siempre recibió apoyo de Silicon Valley para hacer que esta idea fuese posible. Lo más importante detrás de esto es que Nuban no solo vino con una idea revolucionaria. Sino que con pilares súper forjados sobre cómo iban a lograr cada uno de sus objetivos. Nuban tiene cuatro pilares fundamentales. Tecnología, diseño, ciencias de datos y experiencia. Que en resumen se trata de que no son un banco. Son una plataforma tecnológica que están haciendo de la experiencia del usuario muy sencilla. Para que conceptos tan complejos como las finanzas o la banca se convierten en algo sencillo. Para que así muchas más personas puedan llegar a ello. Y la inclusión financiera sea una realidad. En la que la experiencia del usuario va mucho más allá de solo interacción en una plataforma. Sino también la atención al cliente sea un diferenciador. Fuera de eso que las decisiones no se tomen en base a intereses personales. Sino que por el contrario las decisiones que se tomen sean en base a qué están mostrando los datos. Qué necesita la gente y cómo podemos ayudarles. De hecho la definición de David de Nuban es no somos un banco. Somos una empresa de tecnología en la que el cliente es el centro de desarrollo de la estrategia. Desarrollan su propia tecnología. Desafían la complejidad de la industria. Y toman decisiones basadas en datos. Para Nuban de hecho una de las cosas más importantes aparte de sus usuarios también es su cultura lo que los ha permitido crear una cultura de trabajo o un equipo de trabajo muy muy diverso. Y algo que a mí particularmente me emociona mucho es que Cristina en esta representación también nos ha comentado que 50% del equipo de Nuban a nivel global son chicos y 50% son chicas. Lo que también nos dice que todo es posible sin importar quién eres o de donde vengas siempre que tengas la convicción correcta. Siempre desde el momento cero Nuban ha crecido un montón con métricas que nos llegan a impactar tantísimo. Algo que a mí me emociona un montón es cuando estuve leyendo este impacto de Nuban y que más de 3.8 millones de personas han accedido a servicios financieros con Nuban que no habían podido tener acceso al sistema bancario tradicional. A ver, es una realidad. Para muchos de nosotros, nosotras el primer acceso a una cuenta bancaria fue bastante complejo. Y hoy día puede ser mucho más fácil gracias a plataformas fintech como estas. De nuevo, el foco más importante para esta empresa es qué necesitan nuestros usuarios, cómo podemos ayudarles y de esa forma se convierten en la llave de enfoque. Y los números hablan claramente. De hecho, la tarjeta de crédito Nuban, que es uno de los servicios financieros principales de esta empresa, cuenta con el NPS más alto de la industria. Que en resumen podríamos decir que es como el índice de lealtad o básicamente un índice que nos habla de cómo los usuarios están contentos con este resultado, producto o servicio. Al igual que los números lo reflejan, ya que desde 2013 a día hoy día, cuenta con más de 48 millones de usuarios activos cada año. Y seguramente seguiremos escuchando muchas más noticias. De hecho, esto ha sido muy interesante para inversores a nivel global. Ha recaudado varias series de inversión, lo cual hace que en 2018 Nuban se convierta en una fintech unicornio. Es decir, con una capitalización superior a los mil millones de dólares. Y no solo eso, sino que hoy día no solo es una empresa súper importante latinoamericano, sino que está posicionada como una de las startups fintech más importantes a nivel global. Latinoamérica en representación del mundo. De hecho, también se ha convertido en una de las empresas más importantes latinoamericanas como una fintech. Y en 2019, logró algo que parecía imposible en el inicio de esta idea. Y es que Nuban se posicionó como el banco más importante de Brasil. Superando incluso a Itao, que era el banco, digamos que presencial más importante. Y con una trayectoria de no solo 10 años, sino más de 70 años en la industria. Nuban 100% digital. Impresionante, ¿no? Hoy cuentan con operaciones en México, en Colombia, en Brasil y están buscando posicionarse ya a nivel global. De hecho, este 9 de diciembre de 2021, Nuban salió a la bolsa a través de un IPO. Es decir, entra como una empresa latinoamericana en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Hay un artículo que me emocionó un montón leer y les recomiendo. Y es el artículo de la historia de Nuban contado por Secuoya. Sus primeros inversores y nada más y nada menos que uno de los inversores más importantes del mundo. El ticker sale a la bolsa como NU. Y ya ha comenzado su historia. En el futuro veremos cómo le va a esta acción que definitivamente nos emociona un montón. De hecho, esta salida a bolsa también ha hecho que David Vélez se convierta en el colombiano más rico del mundo por encima de personas con una trayectoria inmensa en el mercado, no solo latinoamericano, sino colombiano particularmente. Lo que más además me sorprendió detrás de esto, que por encima de su fortuna, David prefiere que con toda esta herramienta que ahora posee, poder apoyar más causas sociales en Latinoamérica. Impresionante, ¿no? Ya no solo crear oportunidades, sino además de eso, poder ayudar a toda una región. Nuban, por tanto, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una idea se puede llegar a convertir no solo en un proyecto enorme, sino en un proyecto que impacte a muchísimas vidas. Hay un gráfico que me gustó un montón y es tres fases. Cómo pasaron del inicio al crecimiento y al éxito y todo parte de una idea, pero también de tener al equipo correcto. Cristina, que en este caso era la experta en las finanzas, David, el emprendedor, por estas ganas enormes de hacer que el proyecto funcionase, y Edward, del lado de tecnología, haciendo que técnicamente todo funcionase. Además de eso, pensar en los usuarios primeros, encontrar un pain en el market, es decir, un dolor que pueda ayudar o que la gente necesite y cómo yo puedo ofrecer esa nueva solución. En la etapa de Growth, más que pensar en cómo las personas enteran más de nosotros, es cómo prestamos un increíble servicio para que al contrario a ir a regar la voz del mundo, las personas o mis usuarios, sean quienes eleven esa voz y mi proyecto pueda llegar a muchas más personas. Y a nivel cultural, que tu empresa tenga un equipo tan increíble, que de esa forma en conjunto crean un proyecto sólido que los lleve al éxito. Algo que valoro muchísimo es que desde el inicio David ha contado con un equipo impresionante. Cristina en representación de todas las chicas ahí afuera y juntos en equipo nos demuestran que ya no solo es una empresa a nivel global, sino una empresa a nivel global con sello latinoamericano que nos muestra que tú y yo también podemos lograrlo. Y es por eso que quiero recomendarte la escuela de startups en Platzi. Tú también puedes ser parte de la historia. Una idea pequeña también puede convertirse en un proyecto enorme, sin importar cuántas barreras de entrada encontremos allá afuera, pero con la convicción correcta. Te voy a dejar el link en el sistema de comentarios acá abajo, en la descripción de este video o en esta tarjetita. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura y sigamos haciendo historia, no solo con Nuban, sino también con toda Latinoamérica entera. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. ¡Nunca pares de aprender! Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic.